Los acuerdos de conservación que ha desarrollado el Instituto CINCHI desde el año 2015 hasta la fecha se han enfocado principalmente en la problemática de la deforestación, que ha sido uno de los principales conflictos que ha tenido el territorio amazónico en los últimos años. Vemos con las cifras que reporta el Sistema de Monitorio de Bosques y Carbón Merida que aunque la deforestación ha reducido entre los años 2018 y 2019 en la Amazonía, sigue siendo la región que más aporta a la deforestación consolidada del resto del país. En este sentido, los acuerdos de conservación que el Instituto ha venido desarrollando son voluntarios en el marco de un escenario de la transferencia de la tecnología, el conocimiento, la información científica, para que los usuarios campesinos, colonos campesinos que hacen ese tránsito hacia el desarrollo rural y hacia una ruralidad más sostenida en el territorio puedan recibir diferentes incentivos asociados principalmente a conocimiento e información, a algunos modelos de apropiación en el marco de los sistemas de producción sostenibles, agroforestales, enriquecimiento forestal, manejo de rondas, conservación de cuencas, cañadas, aprovechamiento y uso sostenible del bosque, manejo forestal, etcétera, que son parte, digamos, de ese paquete integral que el Instituto desarrolla en el marco de los acuerdos a cambio de que el usuario en algún momento pueda mantener estos bosques en pie, haciendo uso de ellos de una forma sustentable para beneficio de las generaciones futuras. El escenario de los acuerdos, pues, se hace básicamente con dos instrumentos. El módulo de seguimiento de los acuerdos de conservación, que es una plataforma de censuramiento remoto que permite a las personas, a las organizaciones, es libre, es de acceso libre, pues, mirar lo que está ocurriendo en el marco del seguimiento se hace puntual, predio a predio, y tiene una batería de 17 indicadores que provienen de alrededor de 29 variables diferentes. Entonces, el otro instrumento con el que trabajamos el módulo de los acuerdos de conservación es el de la planeación predial participativa, en la cual, conjuntamente con el usuario, construimos el mapa de la finca, definimos el uso actual del territorio, hacemos un uso proyectado de acorde a la vocación del territorio, el estado legal, la situación en cuanto al ordenamiento territorial y las condiciones biofísicas y ambientales que el territorio le provee para definir qué tipo de herramientas de manejo del paisaje podemos aplicar y en dónde, eso queda consolidado en un documento que establece esas herramientas, cuánto cuesta, el costo de la implementación y los beneficios económicos que ello trae. Y adicionalmente, pues, está todo el esquema de proyectos productivos, que es donde se materializan esos incentivos que el Instituto apalanca a través de diferentes proyectos de cooperación o de inversión nacional como el Sistema General de Regalías, en los cuales entran los sistemas silopastoriles, como ya lo mencioné, los agroforestales, el manejo de los productos del bosque, la restauración, etc., como parte integral de este instrumento. Entonces, los acuerdos de conservación, en resumen, son una negociación entre dos o más actores alrededor de un ordenamiento de actividades relacionadas con la conservación, preservación, uso y manejo de determinados recursos con miras a reducir la deforestación en el territorio. Esto también incluye un escenario de identificación de las condiciones actuales del predio para poder establecer su visión actual y su desarrollo futuro. Se hace a través del modelo de planificación predial, como ya lo mencioné. Y a futuro, lo que el Instituto viene buscando es crear una situación que hemos denominado situación deseada, que es la finca sostenible. Es para pasar de un modelo de desarrollo básicamente colono-campesino, en el cual el bosque aparentemente parecía interminable y el cual se podría seguir expandiendo la ganadería a costa de este recurso del bosque. Y a través de este modelo, lo que queremos es dar un límite definido a través del mapa predial que establece que hay un territorio que es finito, cuyos recursos naturales no son infinitos, y que para renovarlos y para sostenerlos hay que hacer un manejo adecuado de ellos. Este modelo de finca sostenible entonces tiene tres ejes fundamentales. Por un lado, el social, en el que buscamos a través de diferentes indicadores generar un bienestar social a la gente, a partir de la identificación de ese diagnóstico rural participativo que hacemos con los productores, y a partir del cual identificamos realmente en qué se benefician ellos con estos modelos. El económico, obviamente, que es parte integral de esta ecuación, en la cual lo que se busca es reconvertir ese modelo de producción inadecuado, establecer realmente unos modelos de producción que permitan una sostenibilidad a largo plazo. El árbol es un elemento fundamental de estos sistemas de producción y están probados y garantizados que, a futuro, permiten unos ingresos muy aceptables para los productores en un uso eficiente del suelo y de la tierra. Y, obviamente, el ambiental, que a través del modelo de acuerdos en el cual el bosque hace parte integral del sistema de producción se puedan generar tres beneficios en términos de los servicios ecosistémicos. Los stocks de carbono que se pueden acumular, que se pueden traducir posteriormente en beneficios económicos, la biodiversidad, que también se puede traducir en beneficios económicos y sociales y ambientales para los productores, y, evidentemente, el agua como un elemento integrador de todas estas funciones, ya que es un elemento que hace parte integral de todos los sistemas de producción y del sistema ecológico de la Amazonía. Bajo este contexto, entonces, el Instituto Sinchi desarrolla este modelo de acuerdos de conservación que, a la final, busca propender por un desarrollo agroambiental para el territorio en el cual podamos hacer compatible el desarrollo social, el desarrollo humano sostenible, el desarrollo económico, pero, sobre todo, la conservación ambiental como uno de los ejes integradores de lo que llamamos un desarrollo agroambiental para la Amazonía colombiana. Gracias. Gracias.